Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les hablo el profesor Sidney Adolfo Correa del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 8, Probabilidad. La lección número 1, Probabilidad. La sección número 1, Posibilidad. Esto corresponde a la clase número 8, sobre Relaciones en la Probabilidad, Segunda Parte. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 174 del Libro del Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el Portal Educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales a utilizar en esta clase, Cuaderno, Lápiz, Borrador, Sacapuntas, Reglas. Objetivo de esta clase, Entender la relación entre la probabilidad de ocurrir un evento y la probabilidad de no ocurrir ese evento. Conocimientos previos. Ya aprendimos en la clase pasada. Aprendimos sobre la probabilidad de no ocurrir un evento es igual a 1 menos la probabilidad de ocurrir ese evento. Una fórmula pequeña, ¿verdad? Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.7, que decía, Encuentre las siguientes probabilidades. Inciso A. La probabilidad de salir el punto 1 al lanzar un dado es un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga el punto 1? Inciso B. La probabilidad de que la suma de los puntos sea mayor que 6 al lanzar dos dados es 7 doceavos. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos sea menor que 7? Es decir, no sea mayor que 6. Miremos las soluciones. Solución del inciso A. La probabilidad de salir un punto 1 al lanzar un dado es un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga el punto 1? Bueno, según la fórmula que aprendimos, entonces es 1 menos un sexto, que es igual a 5 sextos, donde 1 representa la probabilidad total o el 100% de todos los eventos, y un sexto es la que ocurre ese evento. Entonces, 5 sextos es la probabilidad de que no ocurra ese evento. La solución del inciso B es sobre los dos dados al lanzarlos, que salga una sumatoria de puntos mayor que 6. Entonces, nos dan que es 7 doceavos. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que nos suceda eso? Según la fórmula, 1 menos 7 doceavos es igual a 5 doceavos. 1 representa el total de las posibilidades de los eventos, y 7 doceavos el evento que está ocurriendo. Entonces, el resultado 5 doceavos es la probabilidad de que no ocurra ese evento. Probabilidad para esta clase. Vamos a trabajarla con el ejemplo 1.7, que dice lo siguiente. Al lanzar dos dados, uno pequeño y uno grande, encuentre la probabilidad de que la suma de los dos puntos sea 5, y la probabilidad de que la suma no sea 5. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en pantalla, que salió el punto 3 y el punto 2, donde los dos suman 5. Entonces, sería 2,3. Pero miremos la solución realmente. Hacemos una tabla, una tabla grande con todas las probabilidades. Entonces, tenemos aquí un dado con 6 posibilidades, los 6 puntos, y el otro dado, 6 posibilidades. En total serían 6 por 6, es 36. Pero de las 36, miramos cuáles son las que dan punto 5. Esto sería 4, 1, 3, 2, 2, 3, y 1, 4. 1, 2, 3, 4 posibilidades. En 4 casos, 4, 1, 3, 2, 2, 3, y 1, 4, la suma de los dos puntos al lanzar los dos dados es 5. Entonces, la probabilidad buscada es 4 treinta y seisavos, que simplificando eso, es un noveno. Es decir, 4 entre 4 es 1, 36 entre 4 es 9. Luego, la probabilidad que la suma no sea 5 es... Hacemos una resta con esta fórmula. 1 menos 1 noveno es igual a 8 novenos. La respuesta final, la probabilidad que la suma sea 5 es 1 noveno, y la probabilidad de que la suma no sea 5 es 8 novenos. Donde, el 4 treinta y seisavos, que reclamamos al principio, significa el numerador, el número de casos donde la suma es 5, y el denominador que es 36, total de posibles casos. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Seguimos reforzando este enunciado sobre la fórmula de la probabilidad de ocurrir o no ocurrir, que dice, la probabilidad de no ocurrir un evento es igual a 1 menos la probabilidad de ocurrir ese evento. Luego, el objetivo. El objetivo que decía, entender la relación entre la probabilidad de ocurrir un evento y la probabilidad de no ocurrir ese evento, lo trabajamos con el ejemplo 1.7. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.8, que dice, al lanzar dos dados, encuentre las siguientes probabilidades. Inciso A, la probabilidad que la suma de los dos puntos sea 10. Inciso B, la probabilidad que la suma de los dos puntos no sea 10. Como siempre, se va a trabajar conforme hicimos en esta clase, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.